Como ministro del interior es un privilegio y un honor poder conmemorar junto a la Guardia Civil el 175 aniversario de su cartilla, 126 artículos que catalogan con método y sistema todos aquellos valores que desde entonces han estructurado el comportamiento de los miembros del cuerpo. Así concebida, la cuartilla es en realidad un riguroso compendio ético, un catálogo de valores cívicos que no solo mantiene hoy su vigencia, sino que están grabados en el código ético de la sociedad española, como demuestra su ejemplar comportamiento en estos tiempos complejos que atravesamos. Gracias a la cartilla, nuestros Guardias Civiles y nuestras Guardias Civiles son formados en esos valores, los mismos que construyen sociedades más libres, más justas, más igualitarias y más democráticas. Sociedades, por lo tanto, tolerantes, que acogen al diferente, que defienden los derechos humanos y nos protegen a todas y todos, pero sobre todo a las minorías y a los colectivos más vulnerables. Así, así es la Guardia Civil. En su condición de cuerpo de la seguridad del Estado, la Constitución le atribuye la elevada misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía, lo que le convierte en elemento clave para la garantía del propio orden democrático y también de los valores y principios que lo inspiran. El artículo quinto de la cartilla recuerda a las y a los Guardias Civiles que deben de ser prudentes sin debilidad, firmes sin violencia y políticos sin bajeza. Son valores útiles también para construir una sociedad mejor. Por eso afirmo que la Guardia Civil atesora un pasado brillante, se ha ganado un prestigioso presente y tiene por delante un largo futuro de servicio al ciudadano.